Nueve inmigrantes han muerto en la costa mediterránea de Turquía al hundirse su lancha que se dirigía a las islas griegas. Seis de los fallecidos eran niños. Hay además un desaparecido cuya búsqueda continúa. Cinco de los quince ocupantes de la embarcación pudieron ser rescatados, sanos y salvos. Según los guardacostas turcos, la lancha se hundió de madrugada a unas tres millas náuticas de la localidad de Demre, en la turística provincia turca de Antalya. La misma tragedia se ha producido frente a las costas de Túnez. Al menos 35 personas fallecieron ahogadas al naufragar una embarcación precaria con 180 migrantes a bordo. La Guardia Costera Tunecina ha logrado rescatar a 67 migrantes durante una operación de salvamento.